Esta noche no se va a dormir, esta noche que no caiga el sueño Que la fiesta no se quiere ir y las mujeres ya no tienen dueño Esta noche no se va a dormir, esta noche que no caiga el sueño Que la fiesta no se quiere ir y las mujeres ya no tienen dueño Esta noche se toca hasta que amanezca, suena la clave pa' que se sienta No me digas que te aprietan los zapatos, sigue bailando que no hay descanso Muchas bebidas, muchos colores, mira la fuerza con que suenan los tambores No te preocupes, si son las tres, la música te quitará el estrés Esta noche no se va a dormir, esta noche que no caiga el sueño Que la fiesta no se quiere ir y las mujeres ya no tienen dueño Esta noche no se va a dormir, esta noche que no caiga el sueño Que la fiesta no se quiere ir y las mujeres ya no tienen dueño Esta noche que nadie venga con penas, ni con dolores, ni con problemas Dale camino derechito y sin temores y una pastilla pa' tus dolores Dale latinos, no tengan miedo, que esto no para hasta que se rompe el sueño Subo el volumen, suena el opero, que bailen los que llegaron primero Esta noche no se va a dormir, esta noche que no caiga el sueño Que la fiesta no se va a dormir, que la fiesta no se quiere ir y las mujeres ya no tienen dueño Que salga el sueño, que salga el sueño Que salga el sol donde salga, que no se pare la orquesta, que siempre que llueve cambia Pero que siga la fiesta 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 La fiesta La fiesta La fiesta La fiesta La fiesta Ese beso de tu boca, que besa de fruta fresca, que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza Esta noche Esta noche no se va a dormir, esta noche que no caiga el sueño Que la fiesta no se quiere ir y las mujeres ya no tienen dueño Esta noche no se va a dormir, esta noche que no caiga el sueño Que la fiesta Que la fiesta no se quiere ir y las mujeres ya no tienen dueño Si 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 Si